Bueno, estamos con Gabriela Carina, ciclista de General de Valle, felicitaciones. Yo pregunto si pueden hablar porque la verdad que con el esfuerzo que hace es tremendo. La verdad que venía bien y los últimos metros cuando me di cuenta que la carrera para mí me agarró como una emoción interna y creo que fue eso más lo que me canso. Sí, la verdad que recién hablaba con otro de los ciclistas, ¿no? Y se emocionan realmente cuando terminan una prueba de esta característica. La verdad que es mi primera carrera como ciclista, yo soy corredora de calle, de maratones y por problemas de lesiones digo, bueno, agarro la bici, hace poco que estoy entrenando y bueno, hoy mi debut, quedarme con el primer puesto, la verdad que me emociono mucho. Y además, imagínate, da suerte porque fuiste la ganadora del dubatrón anterior. Sí, 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 hace 15 días estuvimos largando acá el dubatrón y también lo gané. Esto requiere de una preparación muy compleja. Y la verdad que sí, son muchos años que yo vengo corriendo, que estoy en estado, por eso la bici, si bien me subí hace poco, me siento cómoda, me siento bien. Pero son muchos años de entrenamiento, de sacrificio, la verdad que sí. ¿Cómo viste el circuito, la organización? La organización, excelente. El circuito, un guadal terrible, pero muy lindo. La verdad que también se ve mucho compañerismo. Fui tirando con dos o tres chicos que siempre cuidándome, siempre apoyándonos entre todos y eso me gustó mucho. ¿Para repetir? Para repetirlo, sí, sí. Ya, ahora queríamos decir la próxima fecha, no sé si es en Levalle. Y el 16, pero íbamos a estar ganando otro dubatlón del campeonato en Adelia María. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer a Perfect Bike, a Perfecto, que, bueno, que él me prestó la bici, ya va a ser en el dubatlón también. Toda la indumentaria, así que representando a Benzo, para mí, una alegría más. Y además siendo ganadora, ¿no? Bueno, hay que devolverle algo. Muchas gracias a todos y vuelvo a felicitar a la organización por este evento.